Buenos días, señor Maestro Mek, Alium Badara Sissé, Mediaterre de Senegal, señor Ari Sifili Maglia, Mediaterre de Níger, señor Joao Portugal, representante de la Proveduría de Portugal, señor Cristin Azorba, Secretario de Estado de los Senegaleses en el Exterior, señoras, señores, buenos días. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí en Blacar como jefe de fila del proyecto DEMOS dentro del programa Interreg de la Unión Europea que pretende difundir en toda esta área geográfica los valores de la democracia, de la transparencia, del buen gobierno y del respeto a los derechos humanos. Y es ahí, en el respeto a los derechos humanos, donde surge esta jornada. Estas jornadas que son una buena oportunidad para hacer una reflexión en voz alta sobre una realidad tan compleja. Los flujos migratorios han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero es justamente ahora, en el siglo XXI, cuando adquieren una importancia muy alta en la esfera internacional. Y en esa situación, en ese contexto, la Unión Europea está obligada a tener una posición clara, firme y única ante los procesos migratorios. Cada país, por sí solo, es incapaz de afrontar esta realidad de forma eficiente. Si no hay una política migratoria común en todos los países, como ha dicho mi colega de Níger, que florecen los movimientos populistas que fomentan el odio al diferente, para ganar votos a cambio de perder la dignidad humana. Es la retórica del miedo. Y ante la retórica del miedo, la única alternativa posible es el respeto a los derechos humanos. Y ahí, esa es la función de los defensores del pueblo, de la Provedaduría de Portugal, de los Mediatek, de Senegal y de Níger, y de, entiendo todos los que estamos en la sala. Elevar la voz para que se hagan cumplir los tratados internacionales que protegen a esas personas, en una palabra, en una palabra, que se respeten los derechos humanos. Por eso, estas jornadas son oportunas. En primer lugar, por el momento en el que se celebran. En segundo lugar, porque nos ponemos de acuerdo en celebrarlo Portugal, España, Senegal. Y en tercer lugar, porque estamos dentro de un proyecto de cooperación de la Unión Europea Interreg-MAC. Es decir, estamos en el momento oportuno y en el foro adecuado para hacer esa reflexión. Yo espero que la celebración de esta jornada sirva para aportar la luz de la solidaridad en un debate que tiene la amenaza de la oscuridad del racismo. Muchas gracias.